No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Momentos felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar y al hacer memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amar y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora conozco tus miedos, tus celos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amar y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tua madre Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amar y acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente